y se mantiene también el equipo de Artemisa a la defensa aquí salvo un caso de un rendimiento muy malo o alguna lesión es muy difícil que hagan cambio porque son los titulares que han llevado el equipo a los equipos hasta esta fija Artemisa mantiene el mismo equipo decíamos a la defensa Laza, Moreno y Luis González en los jardines Dayan, Pacheco, Raúl González y Jiménez en el abanico y esta vez Andy Combe le recibe a Erly Casanova que ya sale a Tarolomita y recibe un nutrido aplauso del público que repleta totalmente las gradas de este 26 de hoy Erly como le decía perdón, hace un detalle que marca el corazón, marcó un corazón con las manos que sabemos que se lo dedica a su esposo recientemente ha servido y hoy el equipo Artemisa pues va a buscar apoyar también el juego le da buena línea hacia la zona del izquierdo, la pelota pica trata de cortar la Laza, le va a doblar y le va a llegar hasta segunda con un 2-8 el Sánchez y Alexander Pozo, ninguno de esos 5 están jugando le da por la zona del izquierdo la va cortando Laza, detienen en tercera Ariel le han dado un par de hits corredores en las esquinas pero el que abrió el shock que dio ya la, digamos la tranquilidad lo puso 7-4 le da bien hacia la zona del jardín derecho la va recibiendo Luis González el corredor, el tiro y el auto en la goma ojo que aquí hay unos cuantos que tienen un soberbio brazo le dieron pero resolvió da el cero amenazó más danza pero nos pudo anotarlo Artemisa Morbate le da línea de cañonazo al medio aquellos que están tanto con nuestra señal estándar como la señal de alta definición como aquellos que están en nuestro canal de YouTube en otra vez muy buena concurrencia no está lleno todavía totalmente le saca por primera base buen fildeo allí de Sabón en segunda y uno barre en primera dos doble play hay que ver como levantó César aplauso para el pitcher que acaba de resolver un doble play formidable unos cuantos ha hecho Matanza este doble play a la inversa tuvo la tremenda dificultad del tiro y César resolvió trató de llevarlo hacia la banda contraria vimos la pierna pero yo creo que esto es lo que lo ha hecho un pelotero enorme está ayudando ahí a Temisa quiere salir a jugar saca por tercera base no puede graciar desde ayer se ha visto graciar con algunos problemas en tercera porque precisamente con esas dificultades de Cepeda es un lance que le podía dar un margen lo cierto es que da el batazo que está marcando la primera del juego se hace swing con Chao Romain hoy tuve más tiempo de conversar con Julio y González antes de que comenzara el partido a propósito del refuerzo que puede pedir por Moinello porque además muchas personas preguntan si Baños puede ser una opción ya se hace swing con Chao no hay duda este vamos a decir todos los juegos son importantes este es el juego de Temisa este es el juego de Temisa ellos lo saben hizo además de toque el tiro fue a segunda y el ajo retiró el bate no sé por qué Juan Pacheco no tocó lo cierto es que cogen a Raulito que estaba adelantando para tratar de llegar a tercera y vuelve a salirle bien bueno es que estaba muy incómodo para tocar realmente y estaba muy adelantado realmente era muy incómodo para Pacheco tocar demasiado adelantado y estaba en la viva Andrés Pérez sacan un buen out de nuevo andrés y tiró mejor saca por tercera la recibe Gracial en segunda y uno en primera dos otra vez resuelto el problema se van dos una cero a Temisa a veces el Cache quiere el confundo tres y dos le quitó velocidad le parte la cintura Ponchado Grillo alta de la cuarta un a cero a Temisa lo que se va a hacer no se me dé pasa por no se que te cuesta 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 Y completa el doble play Alejandro agregue otro doble play José Luis al rompimiento Tirándole se lo llevó Es el quinto que da Erliss Si tuviéramos dinero Era otra Bueno adelante Cerito Raúl González a primer lanzamiento Batazo entre Ray y Center Bien colocado la pelota pica Se va hasta la zona de seguridad Le está cortando ahí a blanco La devolución viene al cuadro Y en segunda con doble Está el muchacho de Mahau Más que él buscar un boleto Rolling duro de frente por tercera Se le cayó a Graciel la pelota Recupera y no tira Anotó desde tercera Raulito Y Graciel desde ayer Si desde ayer a hoy ha tenido El primero incluso Dejiste se pega Desde ayer Se ha visto con muchos problemas En tercera Recuerden que él ha jugado a Jardines Hace rato En En a poco No iba a ser doble play Porque había salido con el lanzamiento Le voy a decir Aunque el batazo era duro No opción por segunda No la había Yo no sé si por home Pero por segunda No tenía doble play O sea la acción Era el tiro a home Pero por la forma En que le entró Graciel a la pelota Creo que nunca pensó En tirar a home No, no Me da la impresión De que De tirar a primera La opción Patazo de jita Al jardín central Responde Dayan Anota de tercera El corredor de segunda Se detiene En tercera Y cogieron entre bases A Moreno Porque estaba adelantado Están corriendo en el rondado Lo toca Graciel Y se acabó Es que trabaja con dos juguetes Este muchacho Moreno Y ya estaba doblando Cuando habían detenido Al corredor de tercera Él no podía doblar de cero Saca línea Por la parte derecha La pelota pica Se va hasta lo último Van a entrar los dos Va para segunda Ariel Y está llegando Con su segundo doblete Del partido Trae dos para el plato Ariel Sánchez Y el choque Se pone Tres por dos Aquí varias cosas Bueno Si la intención Fue el sacrificio Le salió de maravilla Y ya lo que decíamos Es que Ya Erlich No es el mismo Erlich El presidente Y vean lo que hablamos A veces De que Deja oportunidad Por ejemplo Ese out Que ponen En el inning anterior Aunque hiciste dos Y pusiste el juego Tres a cero Todavía tenías posibilidad De seguir anotando Y en un corren Alocado Muchas veces Se van Partidos No se ha ido Pero Y ahora es peligroso Tiene que seguir Con atención El trabajo Patazo duro Por el campo corto Se tira La detiene No puede tirar No hay tiempo Hay hit Para Graciel Ahora el empate Está en tercera La posibilidad De la ventaja En primera Se fue para segunda El corredor Patazo Por la parte derecha La va corriendo Hacia la raya Está llegando Y la tiene En zona buena Logró terminar La entrada Domina Zamón Entrada Que se va Con dos carreras Hay tres hits Un boleto Un sacrificio Dos Quedaron en circulación Se fue la parte alta Del octavo Ahora en siete y medio Gana Artemisa Tres por dos Tres por dos Tres por dos El disparo largo A primera Se estira Y dos Cayó la pelota Ahí en primera Jiménez Dos veces Porque te voy a decir El South Fly Y esta Enlaces difíciles Sí, sí, sí Pero dos veces Podía haber sido algo Muy buena jugada De Dainel En el campo corto No, jugado Que este muchacho Yo no Con el guante De revés En la hierba No sé cómo es El bate Pero Sobre todo Como este Siempre lo ponen Al final Corredor en primera La posibilidad Del empate Para Matanzas En la inicial En las piernas En Oroña Viene Andris Hoy tiene De tres cero De catorce Cuatro Frente Artemisa En el playoff Promedia Dos ochenta y seis Primera bola Se fue el correo Para segunda Batazo por el campo Corto de frente Fildea Dainel Va a buscar El out En primera Y chirrín Chirrán Hasta aquí las clases Se completa la hazaña Juegazo Que acaba de tirar Erlich Casanova Balando la serie A dos victorias por vato Rodolfo Bueno Todo Todo lo que se pueda decir A Erlich Dice que el que va a darle Ahora el que fue corriendo A darle un abrazo Fue Noel Vienta Todo lo que se pueda decir De este muchacho Hay que Hablarlo Se paró ahí Ya en el noveno Parecía que no Le pidió la hora Y Y tiene a los cazadores Con la serie empatado No solo él El equipo logró Hacer las carreras Y esto es importante O sea En un juego Donde se le enredó Con tres doble play Cinco doble play Apenas Le salían las carreras Pero en el momento Clave Lograron Hacer las que al apóstol Pues le darían La victoria Importantísima Por supuesto La que lograron Hacer ya En la serie Y todo lo que se diga De este muchacho Pues Sabemos a quien le dedica Esta victoria Y que decir Y sabemos A quien Van dirigidas Estas lágrimas Pero Hemos amostrado Con oro Además Calidad Se puede tener Todas las ganas Del mundo Pero si no tiene La calidad No lo puede hacer Ha tenido un picheo Preciso Se enredó Solamente a un mínimo Donde logró Matanza Que es un equipo Muy difícil Este equipo de Matanza Yo creo que Enaltece En una actuación En tanto es grande El rival Y bueno Pues ahora De todas maneras Ya esto Termina en 6 o 7 juegos Tiene que regresar La caravana Digamos Desde el primer momento Digamos Además Ya la vez que hubo División en Matanza Que aquí No le den 3-0 A ninguno De los dos Ni a Matanza Ni a Artemisa Aquí va a haber 2-1 Sea para uno O sea para otro El que logre Ganar mañana Bueno pues Va a ser el que va Y entonces Con la ventaja Para Para el Palacio De los Cocodores ¡Suscríbete al canal!